Con el mayor de los gustos estamos aquí una vez más y llegando a la comodidad de su hogar para demostrarle lo mejor de nuestro país, El Salvador. Un especial saludo a todos aquellos que nos ven a través de Centroamérica TV. En un primer momento nos vamos a trasladar hasta el departamento de Chalatenango, porque aquí nos esperan dos municipios, Los Ranchos y Nombre de Jesús. Como lo dice la canción, Chalatenango es tierra bendecida y para averiguarlo viajamos 81 kilómetros desde San Salvador, encontrando un municipio lleno de historia, cultura y de gente muy emprendedora. Hablamos de San Antonio, Los Ranchos. Este es un apacible lugar, con espacios dedicados a la memoria histórica, plasmados en fotografías e imágenes conmemorando la repoblación de la zona. Hoy en día, sus habitantes impulsan la economía local a través de un arte bordado en coloridas y distinguidas piezas de vestir. Somos un grupo de 16 mujeres que trabajamos acá, todas hacemos el trabajo compartido. Unas cortamos, otras costuramos, otras dibujan y otras bordan. Pero sí, la mayoría de mujeres bordan todo el producto que aquí elaboramos en nuestro taller. Es un taller muy bonito que tenemos aquí en San Antonio, Los Ranchos y Salatenango, donde esperamos de que muchos turistas lo visiten y que ellos vengan a conocer nuestro producto para que así los puedan ayudar para comprar y sacar nuestro producto al público. Otro taller que da realce a la tenacidad de los lugareños es Taller Renacer el Milagro, un lugar donde se elaboran bolsos artesanales y decorativas muñecas de Tusa. El progreso de la localidad se visualiza en obras como este polideportivo, símbolo para la identidad del emblemático Club Deportivo Los Ranchos y en beneficio de la niñez y juventud. Después de recrearnos practicando deporte, ¿qué les parece darnos un merecido chapuzón en las piscinas del Centro Recreativo Turístico Buena Vista? Y si lo que buscan es descanso y recreación, aquí encontramos en medio de la naturaleza cómodas y confortables habitaciones para el alojamiento. Este es un nuevo año para seguir haciendo turismo en un destino más de nuestro bello El Salvador. ¡Visitemos San Antonio Los Ranchos! Y desde San Antonio Los Ranchos seguimos sobre la carretera longitudinal del norte para conocer otro municipio de extensa vegetación y belleza natural que solo Chalatenango nos brinda. ¡Hablamos de Nombre de Jesús! A nuestra llegada encontramos un municipio tan apacible que hasta las aves de la zona no se envuelven con su canto. Las pintorescas estampas de arquitectura y modernismo son características en el casco urbano. Pero para vivir una excelente aventura ecoturística, acompáñennos y pongamos en práctica nuestra condición física para recorrer el Cerro Iramón. Este cerro también es conocido como Cerro Iramón y está aproximadamente ubicado a una altura de 937 metros sobre el nivel del mar y su significado es Sierra de los Conejos. Si de verdad quiere darse un buen tour, pues acá está una alternativa, ¿verdad? Estamos hablando de dos horas de recorrido desde un guío, o sea, a pie. Entonces tienen la otra alternativa de llegar a las aradas en vehículo y luego empezar, o sea, se ahorra casi la mitad de ese tiempo. Pero sí, o sea, es una buena caminata donde va a quemar mucha adrenalina, todo pues que incluso acá en la noche puede disfrutar, o sea, de un buen clima. A pesar de que es caliente el municipio, acá sí se siente bien rico, o sea, que venga y que venga a disfrutar, que venga a conocer. Disfrutar el excelente clima y las impresionantes panorámicas es uno de los detalles por los que vale la pena aventurarse en esta zona. ¡Ah! ¡Pero esto apenas comienza! Ahora trasladémonos hasta la zona del río Lempa, donde encontramos estampas propias del lugar, que valen la pena atesorar. Además, tenemos la opción de disfrutar con la familia o amigos, en este refrescante y apacible paraje natural. Visitemos Nombre de Jesús y compartamos las bendiciones que Dios nos da a través de la Madre Naturaleza. ¡Ponga mucha atención! El Departamento de Inmigración puede prolongar, suspender o cancelar su estatus o proceso migratorio por no probar su identidad o nacionalidad. Usted no podrá obtener su pasaporte o DUI sin tener una partida de nacimiento actualizada. Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, Asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios, partidas de nacimiento, cartapoderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis los 7 días a la semana. Hola, les habla Antonio Minero. En Salvadorian Legal Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. En las tres zonas, occidental, central y oriental. Déjenos su problema en nuestras manos y todo será más fácil. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Legal Service. O visítenos en salvadorianliga.com Ya regresamos con más de Mi País TV. ¡Gracias!